es el que este de aquí 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 he pensat que aquí es el que este de aquí es el que este de aquí es el que este de aquí Bueno, eso de mirar boletas y bajar no puede ser. Más fotuto lo que pensaba. 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 ¡Suscríbete! 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 la tierra y ya y 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